Sí, mañana están saliendo los artesanos para San Carlos, para la tradicional feria de los Valles Calchaquíes. En el marco de esa feria, el Ministerio de Cultura y Turismo aporta, digamos, la Feria Provincial de Artesanías, en donde van exclusivamente a vender los artesanos tradicionales. Y el día 11 de enero, de 8 a 16 horas, estamos haciendo aquí en la Buenos Aires 93, la fiscalización para los mismos tipos de artesanos, para que concurran a la Feria Provincial de Artesanías de Verano en La Viña, que se va a hacer el 20 y el 21 de enero. ¿Cuál es el número de artesanos que van a partir mañana o que van a tener el aval justamente para dirigirse a San Carlos? Bueno, el cupo que nos había reservado la Intendencia eran de 6 artesanos, así que mañana están viajando 6 artesanos de todas las especialidades, que justamente la Intendencia es la que necesitaba tener expuesta en la plaza. Hay metales, no estamos mandando a algunas especialidades por una cuestión de temperaturas, así que también hay cerámicas y sobre todo si metalistería, que es lo que más se puede llegar a vender en una feria en los Valles Calchaquíes. Bueno, digo, respecto al rubro, me imagino que usted es de interactuar con los artesanos. ¿Cómo ha comenzado el 2017 para el sector? Por lo que están comentando los artesanos, justamente ellos tienen estas posibilidades de venta cuando hay una convocatoria abierta para otros lugares de la provincia. Entonces, estas ferias en las que nosotros estamos articulando con los municipios son ferias que son muy apetecibles en ese sentido, porque la producción local o la producción, por darte un lugar de embarcación, de misión chaqueña, puede exhibirse en otro municipio o la provincia. Entonces, bueno, más allá de la novedad, también la importancia de que puedan intercambiar opiniones entre otros artesanos y tener esta posibilidad de venta en otros lugares. Totalmente, bueno, me mencionaba dos ferias durante el mes de enero acá. ¿Para febrero van a replicar la misma iniciativa? ¿Tienen diagramados ya cuáles van a ser los lugares? Sí, para febrero ya estamos trabajando con lo que va a ser la feria en Cafayate. En el marco de la serenata Cafayate, también la feria tradicional artesanía de verano, que hace todos los años el Ministerio de Cultura y Turismo en esta época del año. ¡Gracias!